Bienvenidos de vuelta a su programa What the 40 y bienvenidos también al Wellness Code, esa dosis de buena onda, para que usted continúe su día de la mejor manera posible y en el día de hoy dice, gracias a mí por lo que ya no soy. Wow. Claro, y que al final fue una decisión tuya y por eso tú tienes que agradecer. Y que tenemos que dejar cosas atrás también y la vida se trata de eso, de evolucionar, porque si los Pokémon evolucionan, ¿por qué nosotros no? Entonces hay que evolucionar, no perder la esencia, pero ir cambiando ciertas cosas que nosotros entendamos que es parte del ciclo de la vida y del avanzar. Claro, porque si el Pokémon lo hace. Nosotros también. A mí mira, facilito que sí. Y hasta aquí el Wellness Code de hoy. Una cosa es lo que nos dice el diccionario normal y otra lo que nos dice el Larousse Dominicano. En el día de hoy venimos a hablar de la jerga gastronómica dominicana, es decir, de palabras que tienen que ver con comida utilizadas en otro contexto. Como por ejemplo, arroz con mango, se utiliza juntos para referirse a algo que no tiene sentido. Ejemplo, ese profesor es muy enredado, todo lo que dice un arroz con mango. Es decir, los profesores de física y matemáticas. Ya lo saben. Que no se entiende eso, el binomio y el show. Ay, Dios mío. Cachú, se refiere a algo práctico, fácil, por ejemplo. Ah, pero tú crees que eso es un cachú. Ajá, tú lo usas mucho eso, el cachú. Eso no es ningún cachú. Eso no es un cachú. El panda, el panda no es ningún cachú. Romeri. Romeri no es ningún cachú. No es ninguna mayonesa. Seguimos con canquiña, darle golpes a alguien o en algún juego o competencia, perder por mucha diferencia. Las águilas le dieron canquiña al Licey el año pasado. En mi vida, dice aquí, dice aquí galleta, se refiere a una bofetada en la cara. Por ejemplo, si no te estás quieto, te voy a dar una galleta, ¿eh? ¿Han dado galleta a ustedes? Ay, nunca. Yo sí, le voy a dar muy rica galleta. ¿Que sí me han dado? Sí, no, y tú me has dado. Ah, yo no he dado, no. ¿Y te han dado? No. Ah, ni mal, y te digo, por fresco, una vez. El que dio una galleta a Romeri, gobe de él, me imagino eso. Ni mal, me dio una una vez. La única que me han dado. ¿Qué le dijiste? Habladora. Ay, Dios mío. Yo sí he dado mi par de galletas. ¿Galletas? Galletas. Wow. Pero eso es como peleando con mi hermana y cosas así, chiquitas. Ah, conchol. Ah, donde se va a quedar. Pero yo me he pasado de fresco. ¡Mire, está! ¿No? Ah. ¿Te acuerdas del juego de la boca? He tenido deseo de darle galleta. He tenido deseo de darle galleta. Hola. Cada rato. Y te controla. Controlo. Piña. No es piña nuestra compañera, no. Piña es una gran cantidad de golpes a una persona. También puede hacer referencia a los malos pesares en la vida. Ejemplo, a Manuel le dieron una piña portada de fresco con la novia de Pedro. O, otro ejemplo sería, yo he cogido muchas piñas en esta vida. ¿Recuerdas cuando se fajaba en el curso? Piña. 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 Dios mío. ¿Tú te fajaste alguna vez? No. Ay, yo no me imagino. Yo me muero. Mira, el corazón se me truja. Yo no me he fajado. Qué bueno, porque es que yo no puedo, imagíname eso. Yo me muero. Nunca. Tú ediques el colegio. Me muero. ¿Y por qué te mueres? Y panace, chiquitín. Porque yo sé que a ti no te gustan los conflictos, entonces tú sufrirías mucho. Como que yo me imagino tú limpiándote así. Ay, no, panda, mira tú. El colegio se sufrió, claro, pero normal. No, pero no recibiendo piña. No, no, no. Queso. Cuando tienes mucho tiempo sin tener actividad romántica, tengo un queso, ya van tres meses sin nananina. Ay, ese queso derritiéndose. Y lo que tienes más de tres meses es un fondule fromage. El fondule, mi amor. Un cheesecake. También. O un yogur, ya se fermentó esto. Ay, Dios mío. Y estas son algunas palabras del mundo de la gastronomía que los dominicanos usamos en otro contexto. Banda, ¿qué viene por ahí? Vamos a enterarnos de lo que está ocurriendo en el mundo, nuestro colmado la noticia, así que no se vayan, que seguimos con muchísimo más de What the 40. Sí. La OMS declara la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud informó que catalogó, la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Esta nueva clasificación es utilizada especialmente por los profesionales de la...